¿Qué son las personas necesarias e indispensables en las organizaciones y en las instituciones? Hay personas que son necesarias e indispensables en las organizaciones y en las instituciones. Esas personas son las asistentes de todos los procesos administrativos y del devenir permanente de las instituciones. A ellas y en ellas hay que pensar permanentemente. Se llega el día de compartir con ellas todo lo que le han entregado a estas instituciones, en este caso a la Universidad Tecnológica de Pereira. Para mí es un orgullo poder compartir con ellas en este día, el día de la secretaria. Son como el sistema circulatorio en un ser humano, las que mueven, las que transportan, las que llevan y traen el mensaje. Debemos reconocer en ellas entonces hoy, como día de la secretaria, esa labor que cumplen y que muchas veces la hacen casi que secretamente y no las percibimos. A buena hora somos nosotros capaces por lo menos de retribuirles en un momento lo que ellas están haciendo durante todo el año. Darles las gracias por ese acompañamiento permanente que nos hacen minuto a minuto, hora a hora, día a día. Y en donde pues realmente ellas comparten con nosotros permanentemente lo que pasa y tratan conjuntamente con nosotros de solucionarlo y de que sea más llevadero y que lo llevemos como proceso a feliz término. ¡Gracias!